La partida acaba de comenzar y ya va por detrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apenas registré un aumento de su ritmo cardíaco. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 No quedan miembros de ese grupo. Ya solo existen en forma de datos. Continúen. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!